Un sueño ya se les concretó. La construcción de una tapia era una de las obras que quería llevar a cabo el movimiento de vida independiente en el Centro Morfo ubicado en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Este es uno de los proyectos que tanto ansiaban, principalmente porque ya el edificio había sido visitado por los dueños del ojeno en varias ocasiones. Aparte de la tapia, también se hizo un pequeño parqueo y se embellecieron las zonas verdes. Para esos trabajos invirtieron alrededor de 20 millones de colones. Algunos de esos recursos que recibieron de una donación de YICA y de otras personas quienes colaboraron. Bueno, hemos estado bastante activos, verdad, porque no solamente ahora estamos ejecutando lo que es el envío de asistentes personales, como tal, ya desde un año. Iniciamos el 11 de noviembre del año pasado, antepasado, perdón, y estamos con muchas actividades como ustedes pudieron observar, verdad, ahora con una casi que tercera generación, si no me equivoco, dándoles la inducción a estos asistentes. Pero también hemos estado cumpliendo algunos sueños, verdad, que teníamos de algunos años atrás, que es como también todo lo que es la infraestructura, verdad. Ya contamos con la tapia, tanto que la habíamos soñado, anhelado, para la protección de las instalaciones como tal. En parte fue por una donación que nos hizo igual YICA, verdad, y también la otra fue por capacitaciones que hemos venido dando y por donaciones que las personas nos han hecho. Hemos también logrado, bueno, un pequeño parqueo, lograr embellecer un poco ya lo que son las zonas verdes también, todo para, y contamos ahora también con un pasadizo techado, verdad, para que las personas tengan mejor facilidad a la hora de ingresar y retirarse de morfo y que se puedan proteger de la inclemencia del tiempo. Asimismo, están trabajando en construir el Centro para Innovaciones Morfo. Y a futuro tener un rancho que les permita generar recursos. Fue parte de una fuerte donación de YICA, todavía nos falta concretar algunas otras construcciones, como lo es el taller en sí, tenemos planeado, verdad, poder recaudar los fondos para poder construir prontamente lo que es el taller. Eso ya va a ser en materiales livianos, va a llevar un poco menos de financiamiento, presupuesto, pero queremos ver, sí, verdad, tener la posibilidad. Tenemos el sueño también de hacer un rancho para que el día de mañana poderlo alquilar también, para que se puedan hacer eventos, para poder hacer las fiestas acá de las… Bueno, cuando se puedan hacer las fiestas, hacer las reuniones, verdad, ya el Ministerio de Salud lo habilite, para los socios y para las personas que tengan a bien, verdad, eso más que todo pensando en la sostenibilidad de morfo, ya cuando el proyecto se termine, que va a ser el próximo año, si Dios lo permite. Entonces, tenemos que ir pensando ya en diferentes acciones para poder recaudar fondos, verdad, y ahí ese rancho también nos va a servir para hacer los famosos almuerzos que nosotros ponemos a la venta, entre otras actividades. Entonces, estamos con muchos proyectos venidos, si Dios lo permite. En el Centro Morfo, esperan continuar trabajando en diferentes opciones para apoyar a la población con discapacidad.